...de este grupo, sin embargo la situación actual muy difícil, caótica, problemática en el sector económico fue imposible que ayer adelantáramos un espacio. Hoy tenemos la oportunidad de juntarlos, si bien es cierto no a todos, pero nos acompaña Melike Suárez, está también Andrés Palacios, Andrés tranquilo él, pero debe estar feliz con la noticia que le hemos dado, Melike Suárez también está viendo los panetones en esta oportunidad, que la Virreina nos ha concedido una cantidad que le podamos dar a cada uno. Hemos invitado también al profesor Orlando Sosaya, Reynaldo García, es testigo de nuestros esfuerzos por tener un programa especial, sin embargo no ha sido posible así, Inocencio Carmen Grau, nos dicen que está haciendo abdominales en un baño sauna muy conocido, si ustedes lo vieran el hombre está en primera forma. Igualmente nos acompaña el doctor Pepe Muñoz, quien ha logrado en esta oportunidad conseguir algunos obsequios para este grupo de grandes jugadores que, reitero una vez más, son gloria de nuestro fútbol pirámide. Vamos a conversar inicialmente con Manuel Melike Suárez. Hay mucha gente, sobre todo los jóvenes que no conocen qué es lo que hicieron ellos, y realmente aquellos pueblos que no conocen su pasado, desconocen también qué futuro les puede venir más adelante. Es por ello que este programa es en honor a cada uno de estos muchachos. Melike, ese 12 de octubre, perdón, 12 de diciembre de 1961 en Barranquilla, en Colombia, con quienes les tocó jugar, quisiéramos recordarlo. Bueno, el 12 de diciembre era ya el último partido, pero ya el equipo peruano se había coronado campeón desde la penúltima fecha. Ajá. Y ustedes tuvieron una campaña invicta en Barranquilla, en Colombia, ¿perdieron algún partido? No. No, 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 porque participaron solamente cuatro equipos. En los seis partidos nosotros ganamos todos los seis. Yo creo que sería interesante hoy día, Melike, rendirle un homenaje a quien fue uno de los compañeros inseparables de ustedes, me refiero a Mario Guasaki. ¿Qué recuerdos tiene de él? Pues para mí fue uno de los backs centrales de mucha calidad, de más calidad que he visto jugar en todo el Perú. Y voy alegre porque en una de las últimas oportunidades que tuvimos de conversar con él, lo demostró. Hoy día no nos acompañan algunos de los que estuvieron en este grupo, ¿quiénes son, Melike? Bueno, comenzando desde la defensa, falta primitivo. ¿Está en Talara? Está en Talara. ¿Trabaja en alguna empresa en Talara? Trabaja por Petromar, creo que está. Ajá. ¿Quién más? Luego José Dióces. ¿Qué placo Dióces? Carlos García. Orlando Román también. Carlos García, muy pocos, sobre todo los jóvenes, reitero una vez más, tuvo la oportunidad de estar fuera, en el extranjero. ¿En qué países actuó Carlos García, Melike? Bueno, Carlos ha sido un centro delantero que pudo llegar mucho más. El jovencito, recién después que llegamos de Colombia, se fue para Argentina, a Juan Ferrocarril Oeste. Luego pasó al fútbol mexicano, donde jugó varios años más. Claro. Y al fin retornó a Piura. Bien, me gustaría que el público viera a todos los que están con nosotros en esta oportunidad, no sé si Pablito Mondragón nos permite abrir la toma, para que se conozca a Inocencio Carmen Grau, está también Andrés Palacios, realmente jóvenes que en aquella oportunidad lo dieron todo por la Casa Pía. Yo quisiera conversar también con Reynaldo García en esta oportunidad. ¿Qué tal Reynaldo? Bienvenido a Hechos. Una vez más, Raimundo, dándote las gracias, y sobre todo también acompañando en estas gracias a Canal 2. Bueno, hemos hecho lo que podemos, es decir, un reconocimiento a todos ustedes. Hoy tampoco está César Guanavita Gutiérrez, quisimos conversar con él el día de ayer, pero, ¿qué experiencia recuerda de aquella oportunidad, Reynaldo? Bueno, las experiencias son múltiples. En realidad, el vestir la cazaquía peruana, de hecho, es una experiencia que a través de los tiempos uno se siente agradecido, y en verdad fue una experiencia, buena, el haber ido nosotros, como provincianos, vestir esa cazaquía, que, gracias a Dios, tuvo éxito. Bien, yo quiero que veamos el siguiente video, que realmente no han podido verlo, seguramente sí, en la vida oportunidad. Poblito Mondragón, adelante con las escenas que tenemos. ...5 sector norte de esta ciudad, con una área bruta de 3.842.79 metros cuadrados, del cual se obtendrá una área neta para 10 lotes unifamiliares de 170 puntos metros cuadrados. ...cada uno, siendo su lindero los siguientes. Al norte, 128.66 metros lineales, con el lote número 3. Al sur, 128.50 metros lineales, con el lote número 6. Al este, 26.70 metros lineales, con el lote número 4. Al oeste, 33.11 metros lineales. ...como corresponde. Permítanme entregarle, señor Carlos García. Yo quisiera que se parara también, todos ustedes, por favor, si me permitieran, agradecerles por el gesto que Piura tiene como retribución hacia ustedes, por el gesto que han hecho a la patria, y que realmente este, aunque tarde, tarde en la función del tiempo, pero oportuno en función de la historia, decirles a ustedes que Piura no somos muy agradecidos por su perseverancia, ojalá que este gesto sea también para invitado, para realmente recocicar a todos los deportistas, a nuestros senos, ex-deportistas, que hayan brillado por esencia propia en función de la patria, en función de nuestra tierra, Piurana, Región Grau, y sobre todo, enseñarles a la juventud, enseñarles a la niñez, de que ustedes hicieron algo por nuestra patria y nuestra tierra, que tanto queremos. Permítanme entregarle a usted, señor Carlos García. Y tanto es que, señor Alcárez Pira, luego de muchísimos años, amigos de América de la Televisión, hace enterar por este documento a Carlos García, plasmando un deseo largamente esperado. Bueno, también tenía que hablar Reinaldo García en esa oportunidad. Este terreno, ustedes, amigos televidentes, se los ofrecieron en 1961, al lado de que campeonaron, se los han dado hace cinco años. Pero hay un problema, me parece, Reinaldo, que todavía no se ha solucionado, y que ojalá que las actuales autoridades de DILES puedan darle una salida. Realmente se refiere a un impuesto que hay que cancelar, que es bastante alto para varios de ellos. Y ojalá que se pueda hacer una excepción. Siempre en la ley se puede encontrar una salida y que se les exonere de este pago. Quisiera hablar con Inocencio Carmen Grau. Inocencio fue uno de los mejores jugadores que ha tenido también el fútbol. Todos ellos, los recuerdo, han sido integrantes del conjunto de Atlético Grau. Inocencio, ¿qué recuerdo del profesor Orlando Susaya, que fue quien los preparó antes de ir a este certamen? Buenas tardes. Buenas tardes, este, al mundo. O sea, para nosotros fue verdaderamente un profesor que nos supo conducir, y nos supo dar a conocer, digamos, muchos conocimientos de su técnica que imponía, digamos, en los rivales que nosotros teníamos en mente, ¿no? Claro. Yo hoy lo invité al profesor a algún problema de haber tenido. ¿Y qué recuerdas de ese gran golero, Inocencio Carmen Grau, de gran, el flaco Guerrero? Ah, bueno, un compañero que en paz descanse, no, una figura ya de fuera de serie, porque justamente a base de esa experiencia que tenía, ya ganada de mucho más tiempo, nos hizo inclusive triunfar y quedar bien en todos los compromisos que teníamos, porque había una confianza enorme. Claro. Ojalá que todos estos recuerdos, amigos, hayan servido para que se tenga en cuenta lo que hicieron estos jugadores. Quisiera dialogar muy rápidamente también con el doctor Pepe Puñoz, si pudiera darse el reverso por las cámaras atrás y ponerse al lado de Inocencio Carmen Grau, para que podamos conocer cuáles han sido los aportes que hemos logrado en el bajo de Piura. Le reitero una vez más, Panería La Virreina ha hecho entrega de 10 panetones para cada uno de ellos. Igualmente hemos obtenido algunos otros obsequios, el Banco Regional, a través de don Ángel Cueva, a quien agradecemos para que ellos tengan un recuerdo de esta entidad, igualmente de otras entidades que más adelante Melique Suárez las va a recordar. Pepe Muñoz, ¿qué novedades nos trae para estos campeones bolivarianos? Buenas noches. Bueno, Raimundo, tú sabes, en este momento difícil que vive nuestro país, de todas maneras es el bajo Piura, el círculo de periodistas, con algo, unos víveres, porque es lamentable lo que sucede en nuestro país, y yo invoco a las autoridades deportivas, autoridades regionales, municipales, porque hombres que le han dado grandes lauros a nuestro deporte, específicamente a nuestra selección piurana y a la selección peruana, como Melique Suárez, como Carmen Grau, deberían tener el confort, todo el apoyo. Claro que sí. Ojalá que en un futuro. Bien. Con un pequeño aporte, nos hemos hecho presentes con unos víveres acá, pero de todas maneras comprometo aquí al alcalde de la Unión, que por razones de que está muy ocupado por el aniversario. Lucho de la Cruz, efectivamente. Y él jugó en el Grau. Él jugó en el Grau, y él muy identificado con el deporte, y lo comprometo aquí para que en un futuro va a ser una entrega también para los muchachos, los campeones bolivarianos. Claro, las celebraciones de los 30 años se pueden prolongar por una semana o 15 días. Entonces, son bienvenidos todos estos obsequios. Vamos con una fotografía que tenemos y que guarda Reinaldo García. En ella ustedes van a ver al seleccionado de qué oportunidad, en donde figuran... Yo sé si Reinaldo nos puede ir relatando quiénes están en esta foto. Sí, Reinaldo. Sí, de izquierda a derecha. Exacto. Parados. Está Mario Iwasaki, Inocencio Carmen Grau, Santos Berrero, César Gutiérrez, Primitivo Zapata, Andrés Palacios. Igualmente, de Hincados están, de derecha a izquierda, José Díos, Carlos García, Manuel Suárez, el que habla, y en el lado izquierdo está Manuel Zapata. Yo creí que no se reconocía ya usted, Reinaldo García, luego de haber pasado 30 años. Se demoró usted en indicarlo. Otra nota curiosa, no sé cómo se ha sentado Pepe Muñoz con Inocencio Carmen Grau en una sola silla, realmente es inconcebible. Pero estas cosas se dan, se dan en nuestro país. Meleque, hay un grupo de personas que ha colaborado para que ustedes lleven algunos obsequios. Por favor, quisiéramos que tú, a nombre de todos los campeones bolivarianos, seas el portador de este agradecimiento a estas personas. Bueno, sí, Ray, a nombre de los componentes de este equipo campeón bolivariano, tenemos que agradecer al señor Félix Buong, asimismo al grupo de Alteños Residentes en Piura, al señor Ricardo Huachén, al señor Manuel Reggio Frío Barona, de la panadería La Virreina, asimismo agradecemos también al círculo de periodistas deportivos del Bajo Piura, y también al señor Ángel Cueva Quesada, del Banco Regional del Norte. Bien, entonces, señoras, señores, hasta aquí esta pequeña ceremonia que les habíamos reservado a los campeones bolivarianos en 1961, a los que estuvieron hoy presentes, y también a los que no pudieron venir, un abrazo fuerte, un apretón de manos a cada uno de ellos, y que sirvan de ejemplo para los jóvenes que, por ejemplo, van a participar el próximo domingo 22 en Sudiana, en el regional de menores. Ahí se van a reunir representaciones de diversos lugares, y deben fijarse en estos hombres que realmente son un espejo de la nobleza con que jugaron, defendiendo los colores de nuestro fútbol. A Dres Palacios, a Inocencio Carmen Grau, a Reynaldo García, a Melenque Suárez, al doctor Pérez Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Hubiéramos querido que el programa sea más amplio, pero al iniciar el comentario dije que había imponderables que fueron difíciles de superar. Muchísimas gracias, y será hasta el día de mañana siempre a las 6 y 30. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.